No me hace paisa, we in Halloween Love no water, make it wet down on me Batch, I love you all, love I did I see That you made it to me like this Did I see Did I see Did I see That you made it to me like this When I goē, where did I go After how did I come to a puzzle Disp δια, when love I came, Don't get caught on me How did you come home? ¿Quién te cuida la hablo en tu pelo? No, 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 no Begin hola, raha, raha No hay东os, nunca hay bucks En tu papas todos bien los sitios Sin дос pasado ya quedé aquí Cuando tu me envío las grandes Te hab nasal de tu, Dios teve el grí benut de tu Dígati, 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 ya tú ahí era como una, como un día. Mi hallo, si va a chay, si en el saco mi honra, da dosudos, salí, paco, ni tu o en off the block. Lo te plame, el topudo, no cujo, ¿qué pasa? Cazahina, que está sana, wa ni lo yo, wa ni metakó. Ataíro ta cúco ya, y te nabali solo, ya. De oro, tu yúye na, de oro a púy火. Te quiero vayasay, khó vuño te olé. Esto va tan pues, sí, da neiné, chó de le. Y todo que thém, bá, no cué na ya, temelé, no, eh, ya, eh, tú ya. What's up, boy? Dígati, 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 Demutuani, ayita tu bala, muy na'y tu tenés I said you babe, I'm baciaran fake I said you babe, I'm baciaran fake Fake, fake